Me la encontré en una esquina de la disco sola Estaba peleando como loba Me le pegué con malas intenciones Mami, tú te duras con cojones Dice que su novio anda por ahí Dice que le gusta, pero no está pa' mí Tú tranquilo que los chulos están aquí Tú tranquilo que los míos están aquí Tiene dueño Dice que ese culo tiene dueño 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 Ese culo tiene dueño y yo quiero los papeles Yo con loco rosaste lo puto que tú eres Tú dame la seña y dime qué tú quieres A mí no me compares con el bobo que tú tienes Tú estás chuki, te pones friki, happy, bien puti Bellaca cuando le metes al tosí Mojajita como en el jacuzzi Tosí, tosí Tú estás chuki, te pones friki, happy, bien puti Bellaca cuando le metes al tosí Mojajita como en el jacuzzi Tú sí, tú sí Tiene dueño, dice que ese culo tiene dueño 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 Conmigo baila reggaetón y contigo perrea Conmigo se va sola pa' que nadie la vea Conmigo salto y la secuestro La cara que ella pone cuando me vengo adentro Yo llego neti pa' que ella se bajen los panties Tiene hasta este culo de plati Cero pelea lati porque la chica no es tan fácil Tiene el toto bobo de gratis Tiene dueño, dice que ese culo tiene dueño 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 Seguimos dominando el mundo Los que tienen el mundo bailando Mauro Díselo Mauro Díselo Mauro Tiene el mundo bailando Tiene el mundo bailando